Hoy, 28 de diciembre, es conocido como el Día de los Inocentes, donde siempre es frecuente encontrarse imágenes o anuncios falsos dentro de las diferentes redes sociales. Hoy, en particular, siento que es una excelente excusa para poder hablar de uno de los juegos de mesa más tradicionales y clásicos de los juegos de mesa, que es el juego 1. Pero como 1 genera dudas gigantescas, traje el día de hoy un 1 gigante para poder resolver esas dudas. Es el clásico juego 1 y creo que es una excelente fecha para poder hablar de este juego finalmente. ¡Vamos a conocerlo! Aquí tenemos los pequeños componentes de esta versión de 1, que funciona exactamente igual que el juego base, pero muy probablemente todos hemos jugado este juego con reglas muy distintas. Así que vamos a basarnos en lo que dice el manual, como reglas oficiales. Es un juego donde gana la primera persona que llega a los 500 puntos. No me pregunten de dónde salió eso, yo jamás lo había jugado con puntaje. Resulta que 1 se gana con puntaje. Y vamos a ir revisando varios detalles. Solo como referencia, vamos a traer aquí la versión que creo yo es mejor que el 1 llama, para que se hagan una idea del tamaño de las cartas. Esta es la carta gigante y esta es la carta en tamaño normal, así que puede que haya algunas dificultades con respecto al zoom de la cámara y otras más, pero para que se hagan una pequeña referencia del juego. Los componentes ya los conocen quizá bastante simples. Cartas que están numeradas del 0 al 9 y en 4 colores distintos. Tenemos cartas rojas, azules, amarillas y verdes, pero también tenemos hartas cartas especiales y las vamos a ir revisando una por una, porque en base a eso van a ir ocurriendo distintas acciones que van a poder voltear el resultado del juego. Las más conocidas son quizá la más 2 y la más 4, que no funcionan como ustedes creen que funcionan. Las vamos a ir explicando enseguida. También en esta edición vienen algunas cartas en blanco, que es para que ustedes puedan crear sus propias reglas, si quieren. Hay muchas versiones de uno, así que también podrían replicar algunas de esas reglas y ponerlas en estas cartas sin ningún problema. Las vamos a dejar fuera por ahora. Entonces, vamos a revolver, no sé cómo revolver esto, de la mejor forma posible estas cartas. Y vamos a repartir 7 a cada jugador. Vamos a asegurar una partida para 3 jugadores, así que vamos a repartir 7 cartas. Muy bien, después de haber repartido 7 cartas, vamos a tomar la primera carta de la baraja y la vamos a dejar aquí en una pila de descartes, donde el objetivo va a ser quedarse sin cartas en la mano. Cuando yo me quedo sin cartas en la mano, voy a anotar en una hoja aparte la puntuación que recibo, y la puntuación básicamente es la suma de las cartas que se hayan quedado mis oponentes. Hay una tabla de puntuación que la vamos a revisar en breve, pero el objetivo es quedarse sin cartas en la mano para poder sumar el puntaje de las cartas que se quedaron el resto. Y ya con esto seteado, estamos listos para empezar. Esta regla sí, muy probablemente la conocen, que es la que todos utilizamos. Voy a jugar cartas desde mi mano y siempre puedo jugar una carta que sea del mismo color o del mismo número. Entonces, si está el 3 rojo, yo podría jugar, por ejemplo, un 1 rojo. El siguiente jugador, hacia la izquierda, puede jugar una carta roja o una carta número 1. Va a jugar, por ejemplo, el 2 rojo. El siguiente jugador puede jugar una carta roja o una carta número 2. No tiene ninguna en este caso. Y ya empiezan aquí a aparecer algunas situaciones con las cartas especiales. Las vamos a revisar enseguida porque hay ciertas condiciones con respecto a cuándo puedo jugarlas o cuándo no. Y en base a eso podríamos tener ya algunas dificultades con las reglas. La primera carta de la discordia es el más 2, que solamente puedo jugarla sobre una carta que sea del mismo color. En este caso este es el más 2 verde, así que tiene que haber una carta verde aquí para poder jugarla. Supongamos que efectivamente hay una carta verde aquí. En este caso alguien, por ejemplo, jugó el 2 verde. Así que ahora podría jugar esta carta más 2. ¿Qué es lo que hace el más 2? La siguiente persona a la izquierda o a la derecha, dependiendo hacia donde vaya el turno, va a robar dos cartas y va a finalizar su turno sin jugar cartas. Le toca a la siguiente persona. ¿Qué es lo que ocurre ahora o qué es lo que suele ocurrir? Uno responde al más 2 con otro más 2 y después con otro más 2 y la siguiente persona roba hasta 6, 8, 10. Eso no se puede hacer, de acuerdo a las reglas oficiales del juego. Un jugador juega la carta más 2, el siguiente jugador que le tocaba roba dos cartas y pierde su turno y le toca a la siguiente persona. Y la siguiente persona perfectamente, por ejemplo, podría jugar una carta más 2, roja, azul, otra verde sin ningún problema. Pero lo más importante es que no son acumulables, lamentablemente. La siguiente carta especial que es la carta de reversa, misma condición, por ejemplo, tengo la reversa verde, puedo jugarla sobre una carta verde. Y básicamente lo que hace es cambiar el orden del turno. Siempre empezamos hacia la izquierda en sentido horario. Entonces, si yo juego esta carta, por ejemplo, este jugador de aquí, juego esta carta, le tocaba a este jugador, pero ahora le va a tocar a este jugador. Y el juego va a seguir en ese orden. ¿Qué podría pasar? Eventualmente alguien juega una carta de reverso, el siguiente jugador pierde su turno y retomamos el orden habitual. Y así podemos ir cambiando el orden de cómo se juega. Después, otra carta también quizás conocida, saltar nuevamente. Tengo que jugarla sobre una carta del mismo color. Y cuando la juegue, supongamos que esta carta estaba aquí. Cuando la juegue, me salto el turno del siguiente jugador. En este caso, por ejemplo, vamos hacia la izquierda. Yo aquí juego a esta carta, me salto el turno de este jugador, le toca al siguiente. Algo parecido con lo que ocurría a más 2, pero en este caso no se roban cartas nuevas. Después, pasamos a la carta Wild, que básicamente es un comodín. Independiente si tengo cartas del color o no, esta la puedo jugar y decir un color. Y ahora, la siguiente carta debe ser de ese color. Incluso, por ejemplo, podría decir verde, siendo que ya estamos jugando las verdes. Me sirve para descartarme de cartas, recordando que el objetivo es quedarse sin cartas. Y ahora, finalmente, nos vamos al mágico comodín más 4, que tiene hartas reglas. Primero, no se puede jugar sobre un más 2. Punto importante. Segundo, tiene este fondo negro y estos colores aquí, porque al jugarla voy a decir qué nuevo color va a empezar a correr. Muy similar a lo del Wild, pero en este caso la juego y digo un color. ¿Qué es lo importante? Solamente puedo jugarla si no tengo del color que se va a jugar. En este caso, supongamos que este jugador de aquí jugó la carta Wild y dijo rojo. Efectivamente, no tengo cartas rojas en mi mano, así que perfectamente puedo jugar esa carta. ¿Y qué es lo que hace? El siguiente jugador toma 4 cartas de la pila y las suma a su mano, perdiendo su turno. Muy similar al más 2. Ahora, reglas importantes. Insisto, solamente puedo jugarla si no tengo del color que mandata. Supongamos, por ejemplo, que en este caso, busquemos alguna carta aquí, está el 1. Perfectamente, tengo aquí muchas cartas azules, entonces no podría jugar esta carta. Aunque técnicamente no podría. Aquí viene otra situación curiosa. Supongamos que yo juego el más 4, este jugador de aquí. Este jugador va a ser el afectado y este jugador podría desafiar a este jugador con respecto a por qué jugó esta carta. Y pueden ocurrir dos cosas. Primero, voy a mostrar mi mano y si es que efectivamente, legalmente podía jugarla, este jugador que me desafió va a robar 2 cartas extra. Pero, si efectivamente fui desafiado y en realidad no podía jugar esta carta, en lugar de robar las 4 cartas del siguiente jugador, las va a tomar la persona que jugó incorrectamente esa carta. En este caso, por ejemplo, este jugador juega el más 4. Este jugador de aquí dice, no te creo, algo pasó. Entonces, ¿tenía cartas del mismo color? Sí, sí tenía bastantes. Así que este jugador no roba 4 cartas. Este de acá roba 4 cartas. Ahora, supongamos al revés, que estaba jugada esta carta de acá, verde. Este jugador de aquí juega la carta y le dice, te desafío. Perfecto, le muestro las cartas. Efectivamente, no tenía del mismo color. Así que este jugador va a robar las cartas que correspondan, más 2 extra. Y un punto importante es que solamente se considera como falta no tener del mismo color. Perfectamente puedo tener del mismo número o del mismo símbolo. Y en ese caso, ningún problema jugando esta carta. Pero ahí viene un poco la gracia de cómo funciona esto y de ser desafiado o no ser desafiado. Que es una mecánica que, insisto, no tan conocida. O que yo al menos no conocía. O que nunca en mi vida había aplicado. Y es quizá la carta con más condiciones. Entonces, solamente puedo jugarla si no tengo del color que corresponde. Puedo jugarla perfectamente si tengo el número o tengo el símbolo que corresponde en mi mano. Y puedo ser desafiado cuando se juega. Y de esa forma, vamos a ir jugando, vamos a ir jugando intentando descartar cartas. Por ejemplo, este jugador dijo amarillo. Perfecto, yo voy a jugar el más 2 amarillo. Así que este jugador de aquí roba 2 cartas y termina su turno. Siguiente jugador debe jugar cartas amarillas. No tiene cartas amarillas, pero tiene el más 2. Perfecto, juega el más 2. Este jugador de aquí roba 2 cartas y pierde su turno. Siguiente jugador ve sus cartas. También tiene un más 2. Así que este jugador de aquí va a robar 2 cartas y pierde su turno. Y aquí puede ocurrir algo curioso. Supongamos que no tengo cartas para jugar o no quiero jugar cartas. Estoy obligado a robar una carta de la pila superior. Si robo esta carta y me sirve para poder jugarla, la puedo jugar automáticamente. Si es que no me sirve, simplemente la llevo a mi mano. Siguiente jugador, por ejemplo, lo mismo. No puede jugarla. Y justamente venía una carta que sí podía jugar. Esto no estaba planificado. Maravilloso. Entonces se aplica su acción. Siguiente jugador, roba 2 cartas. Y así vamos a ir jugando. La regla importante y más importante quizá de este juego, que le da el nombre a 1, es que cuando me queda una carta, debo gritar en voz alta 1. Y en ese sentido, si no lo hago, otro jugador podría desafiarme. Y por no haber dicho 1, debo robar 2 cartas. Así que ahí se equilibra un poco el juego. Vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando. Voy a decir entonces 1. Me queda en 1. Sigue jugando, sigue jugando. Juego mi carta, suponiendo que se pueda jugar. Me quedé sin cartas. Termina la ronda. Y ahora sumo puntaje. La idea es que busquen un lápiz y un papel para poder sumar puntaje. Y cada carta entrega puntaje distinto. Primero las cartas numeradas me entregan ese valor. Esta carta me entrega 6 puntos. Esta me entrega 0 puntos. Esta me entrega 4 puntos. Y así. Pero las cartas especiales dan harto más puntaje. La carta toma 2. La carta reversa y la carta salta me van a dar 20 puntos. Recuerden que ese puntaje lo suma la persona que se quedó sin cartas. En base a lo que se quedó el resto de los jugadores. Entonces esta carta da 20 puntos. Esta carta da 20 puntos. Y esta carta da 20 puntos. Cada una de ellas 20 puntos. Y el comodín multicolor y la carta más 4 entregan 50 puntos. Entonces no es tan difícil llegar a los 500. Al principio parecía que iba a ser imposible. Porque cada valor de esta carta iba a darme aquí por ejemplo 6 puntos. Para llegar a los 500 es como bastante. Pero estas cartas dan 20 puntos. Y esta da 50. Y la wild también da 50. Entonces en base a eso. La primera persona que llegue a los 500 puntos se declara ganador. Aquí simplemente vamos a tomar todas las cartas. Las vamos a revolver nuevamente. Vamos a repartir 7. Inicia la siguiente ronda. Y así vamos a ir jugando hasta que alguien llegue a los 500 puntos. Para declararse ganador o ganadora del 1. Y eso es el 1. Vamos a los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego 1. Comentario positivo en primer lugar. Siento que es un buen juego. Dicho obviamente desde un parámetro de comparación muy distinto. A lo que son los juegos de mesa más modernos. Este juego es más clásico. Tiene ya varios años en el mercado. Es muy popular. Por algo se ha mantenido en esta popularidad. Hay hartos juegos que son comparables también a este juego 1. El mismo Llama por ejemplo. Que siempre que lo explico digo. Es como el 1 pero no es como el 1. Porque tiene una lógica muy simple. Y creo que esa simpleza hace que se mantenga activo hasta el día de hoy. Tiene miles y miles de versiones distintas. Esta misma versión gigante por ejemplo. Tiene un algo a este juego. Y ese algo se valora bastante. El punto negativo es que los autores del 1 no saben jugar al 1. Lo leí alguna vez en Twitter si no me equivoco. Y me causó mucha gracia. Porque estas reglas que aparecen. Que se juegue con puntaje. Que no se puedan solapar las cartas iguales. Para que la próxima persona robe más cartas. Son las que hacen que uno tenga también esa gracia. Y creo que también forma poco parte de por qué es tan popular. El saber que todos jugamos al 1 con reglas distintas. Conocer las oficiales. Y que las oficiales nos causen extrañeza. Es muy curioso. Así que ese comentario de los autores del 1 no saben jugar al 1. Me encanta. Y creo que aplica bastante bien. Siéntanse en libertad de poner las cartas y las reglas que ustedes quieren. En realidad sí. Lo divertido es jugar en ese sentido. Algunos añaden ciertos brebajes. Hay de dos a procedencia mientras juegan. Y a veces es más fácil llegar con un clásico a una mesa. Que llegar con algo tan invasivo o algo tan novedoso. Casi siempre es bueno empezar con algo más conocido. Y después en base a eso poder jugar algo más moderno. Así que no sé si recomendarles o no recomendarles el 1. Obviamente si me preguntan les voy a recomendar otros juegos más modernos. Pero no tengan miedo a jugar uno si finalmente es un clásico. Y hay que respetarlo y tenerlo como lo que es. Así que jueguen 1 con las reglas que ustedes quieran. Ese es mi comentario final. Cuéntenme también en los comentarios con qué reglas juegan ustedes al 1. Porque yo insisto. Hay muchas reglas que no conocía. Y si hicimos un nacional de 1. Creo que las reglas serían caóticas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!